Adiós Morde, que la fuerza te acompañe Tronar, que onda con esto Cambio de yunitas Me veo muy rojo hoy, no, no muy comunista Me refiero a que tengo la piel muy roja Debe ser por la iluminación o el balance Me veo comunista Siento la necesidad de Compartir sin mirar a quien Dijo el Silas Farmear de última Si, vemos que es muy bueno Porque si es muy bueno, cuesta mucho agarrarlo Me dejé la super, tal menos Ahí está Ahí está, nada más Un pijazo Nice, Dragon Quintex De puta madre Oh, tradeado puto Oh, menos mal Me asusté, boludo Pensé que Lee Sinie me iba a saltar Le agarro Le corté el salto Le corté el salto Ya, la agarro Ok Verga, que rico farme a Udyr, ¿no? ¿Qué tal? Tengo 2.500 de oro para acá Hay el Lux acá Pega igual, rico POP Cuidado Ese Johnny juega muy bien Hermano Ha estado jugando muy, muy lindo Ese Johnny No sé qué hizo Pero lo hizo bien No, el Jin me fue la mierda Tanto JT Transformarte justo vas a tener Acá abajo Sí, perdón, un segundo Agárralo Ok Nice Imagínate mover, Tenar Quédese la joven Uy, lo mataron antes Puto CC justo Ok, se movió Dianne, que pasa Quería voltear a Nari Y justo lo mataron De hecho, ganamos Creo Ahora yo salgo en 19 Y tengo UTP Así que sí, ganamos Yo no morío Ah, no, está agosto Al 20, papá Ni chance a rendirse Les dimos Acá, zapetes Estoy viendo La cola del automob ¿Viste? Ajá Y me sale acá En la cola del automob Alguien que escribió Marica con 4 Y me dice Idioma portugués Es raro Portugués Twitch Ojo, David Gracias por esa sub, hermano Esas subes regaladas Muy amable Otro nar ¿A qué es el mismo? Me niego a querer Que haya más de una persona Por servidor Jugando nar A la vez ¿Cuántos puntos tiene con Zed? Un millón Entre las dos cuentas Punta ¿Un Yasuo puede aprovechar La R de Zed Para tirar la R? Sí, puede Yasuo se queda Ultiando al enemigo Y Zed pasa de largo Confiemos en la botlane Primade con un Yasuo Y un Gragas Gracias por la sub X-B-Rox X-B-Rox Gracias, hermano Te quiero mucho Voy amable Dale Justo se le cagó ¿Se ve? Se metió a rango justo Uy ¿Sale? ¿Me agarramos? Ok Uuuu A la que se salvó No me mates Por favor ¡Caderas! Te cagaste Te cagaste Nare ¿Eh? Ah, ojalá Haber tenido Un poquito Cargada Lo de Que me pegase En los minions O algo Y ya me daba El daño Para matarlo Me pregunto ¿Qué ganará El Narko Con hacerme Todo el try Y gastar La ulti Para no haberme Matado Ni siquiera Mandado A base ¿Qué pasó Rey? Te dolió ¿Eh? Te regalaste Narencio Esto es rico Aunque no parezca Adigos Perfecto Yo digo que si Lo agarré Riot Pero bueno Si voy Si Voy a flasher Porque me va a terminar Matando Because Nar Va Como el culo Pero si te pegaste Si te hace un buen Trae Te coge Imparable Crack Ahí estaría ¿En qué momento Si eso es tan bueno Con Seth Un día me desperté Y dije A la verga Creo que Creo que odio A Michael Jackson No, no, así no eres No, no, así no eres Si, acá Ya la agarré Ya la agarré Nice Perfecto Todo tuyo What the fuck No, 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 no Shinderu Le dijo el Nani Dijo el Drake No lo vamos a poder Casi Ok Ya Vení Nini Vamos a matar El NAR Ok Y sacamos Torrentor No tenemos Prío de bot Porque están Joder Si Si, tenés razón La Nani Ni cuenta se dio De que no hay Prío de bot Vas por el NAR 03 No da más de autista Te explicaría Que no hay Prío de bot Leni Que por lo tanto Seríamos 3 Contra 1 2 3 4 Y perderíamos Seguramente Pero bueno A lo mejor Es mucho para tu cabecita Nani Puedo tirarte A bote ¿Eh? ¿Adi atrás? Ya estoy muerto Creo Lindo Bargazo Ah Mierda Es que O gastaba la W O no gastaba la W Y me mata básicos O la gasto Y va a gastar la R Y la va a esquivar Era obvio Vamos a agarrar el cajín acá ¿Eh? Si, si, si Debe estar en su lugar Ahora Menor, menor Ahí estaría Nice Ok Y si Y si Torre No se murió Oh, se salvivo Por un pixel Que rico Vámonos Ay la concha de Ani Se agarró un rato El orto Deja de tirar su renderer Dejate carrear Imbécil Infeliz Viene el Ani Viene el Ani Ahí viene Buen plas, Vegas Es más Fijas No se muere No se muere nadie más Es más Les digo una cosa En esta season Con la experiencia que tuve La primera semana No jueguen sin duda Imaginate que yo me tuviera que mancar esta partida solo con esta Ani Y que me tocase encima un jungla random Que andás a ver si jugaría bien o como el orto Me pego 7 tiros, bolu Plasta todo el Kain y la Lulu también Ah, me di la historia Tiene servida en plato de oro La TP en la parte de atrás Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, no te coma la habilidad así de frente que te podemos ir robando Cuidado con esto, matalo Nooo, que paja Se lo cogieron a Kragas Ya, ya, rip Kragas Y a Lani también Ok, perdimos el Drake, vámonos Nooo, hija de puta, no lo tengo no me gusta este mare raro no no me tiró la W, bueno creo que hice tiempo sale Gragas, sale Gragas, confío si 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 sale Gragas, confío, confío, confío no, 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 no gracias dios tenemos que matar a alguno, para que este estero en ventaja nada mas perdimos, perdimos que para que, para que, para que, para que para que bueno la racha no puede durar para siempre uno comprende que se pueden tener malas partidas pero lo de la ANI cuentear, se merece un report ok ajá, ajá, ajá ajá bye así que si me quiere hacer el paro hermano es más, le voy a dar el resultado a la votación para que ganen más puntos los que se lo... los que votaron por NAR ahí viene, tranquilo, ahí viene la motivación ponte de pie y no vuelvas a perder no, no, no no, no 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 ok vamos a partir ojetes mierda ok, es dodge, vamos a tener que esperar 5 minutos ajusto algo como esto necesitaba ¿cuchas? 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 clínicamente Zoe tiene más de mil años pero con ese cuerpo no lo creo Zoe no tiene mil años mil años tiene su aspecto Zoe tiene 13 anitos es una línea ¿que me importa la concha de tu madre? ¿cuchas? vamos a hacer, vamos a aplicar la del rubius vamos a aplicar la del rubius vamos a decir son pixeles coño así que, está bien no te vamos a juzgar a vos señor que le encanta Zoe o sea te vamos a juzgar pero en silencio tómalo la skin de Malphite parece de los 2000 y una si se ve mejor que la skin base la verdad no creo que voy a hacer rec ok voy a, voy a backer la capa es el moho, está por el top 6 ah, está el top 6? ajá me sirve nice manos les van a faltar para pelearme la verga no por favor deja de tirarme alfajores Malphite no me gusta el weymagen de fruta Malphite como que no es horrible weymagen de fruta vas a morir Mou sabía que ibas a querer farmear el minion no podía resistirte jefe usted es diabólico ah piedra perfecto 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 un puto slow de los cojones tanto vas a sluver ok ok flush no se murió uff si me cagué dale dale Malphite tu puedes tu puedes contra ese cannon Malphite jrex o medio hijos de put$$% Boom inserio te vas a salvar y dudaban del timo eh dudaban del timonio wey Go Go Power Rangers Easy No, Varus corre imbécil Au, mi cola Seguí, seguí, seguí corriendo, seguí corriendo, seguí corriendo, espero que llegue yo Barra que pobre, aquí estoy Don't worry, bien happy Ok, que lástima Cuidado que está re duro el UDIR Corre, corre como el viento tiro al blanco Ah, se quedó de bien Que tan solo no se, ah Se muere Ah, puta Morgana Ah, me cayeron todos acá Tiene razón, tiene razón Eh, bueno, jeep, privaron No, 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 no Puta Morgana Huyan del furro, cambia formas Se viene el plop, se viene el plop, se viene el plop, se viene el plop No O sea, nadie lo vio venir Nadie dijo, hey Tienen un mal fight Ah, por eso, vení Bueno Mmm, si, mmm, me chupo un huevo la torre, soy UDIR Mmm, mmm, mmm Je 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 le je Lo intentaste Oooo Para ahí no era En fin En fin tol game Dije que tení este envase, no me vengan a romper las bolas Ahí había una Sivir Pero no fue a Sivir a la que maté, ¿a quién maté? ¿Quién se asomó ahí? Le dije ¡A tu casa, gorda puto! ¡Easy! ¡Ah, maté al Malfa y di un putazo! ¡Qué rico! Yo porque lo bajé de una W pensé que era la Sivir Porque digo, bueno, eso claramente era la de Curry porque explotó ¡Ah, era el tanque ese! ¿Qué hora es? Son las ocho y media, ¿sabes una más? La cuarta padre, para que sea un 3-1 Messi ¡Qué mentira, eso no me pegó! Eso tampoco me pegó, estás mentiroso, Atrox, hoy, ¿eh? Ya está, ¿eh? ¡Kid! Y ya está, el rival que les ref Expert Me sigue Aquí se gira Aquí se va Aquí se quedó Aquí se keeping Nonononononono, ojalo! Ay ya ya ya! Menos mal que me avisaste, meh, porque no habia visto que ahia subido nivel 6 Uyy, ¿qué pegó eso? Ok, gastó la R, ¿me están pegando unas comas falsas este atro boludo? A casa, vete Sit down, bitch ¿Vete aca? ¿Vete a estar esto? Ok Ay, no me dio el rango Ni la de la N ni la R Como odio mi vida, boludo Y la Kali va a hacer lo mismo Que hacer Kasten El nerfeado El nerfeado, che Todo el esquivele Jue perfecto Perfecto, literal Tienes que contar Ok, 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 corre, 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 no le pelees al otro No le pelees al otro No le pelees al otro Tienes miedo, lo pelearí ¿Vos solo no? Bueno, igual Fue de puta madre la teamfight Bueno, teamfight Dos contra cuatro Si, más o menos Ponele Oh, que sorpresa Nosotros dos ganando las teamfights solos Oh, vaya por Dios No pasa nunca No nunca se ha visto La puta madre que me parió Está muerto Ok Guarda con la R de Seraphine Efectivamente No tiene R Es una biolo A la luna igual Clásico Por favor Kill him Kill him Kill him Kill him Vamos No hay un pierre, compadre Ok, ya ganando ¡No! Sí Una lástima ¡Ay, MF! Esa ב Dueру Di Dos 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Bye ¿Qué pasa? Ok, se grandote, se cae para el fondo, va a haber quilombo, va a haber quilombo. Se murió la Seraphic. No llega a agarrar a nadie. ¿Cómo se llega a agarrar a nadie? ¡Escuchaste Riot! Estos mil niños pelotudos no me van a detener, ¡Escuchaste Riot! Julio y el vizco entrando a la partida. Así que me han... me han desafiado. Le damos sub. Justo para el final de la stream. A quien quieras Bebeto, y quien fue el que me ha desafiado. A ver, entre. ¡Otro más! Ok, el jefe y su compa, su mano derecha contra los dos retadores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!